75, preparado, listo, Antunes. Mirá las medias que tiene Antunes. A ver. ¿Qué tenés? ¿Quién está ahí? Goku. Ah, Goku, ¿te gusta? Mirá. Lo veo bastante ahora, sí. ¿En serio? Sí. ¿Y con Pikachu qué relación? ¿No le das bola a Pikachu? ¿Quién es Pikachu? ¿Cómo quién es Pikachu? Este es Goku, es pelea. ¿Eh? Pelea el dibujito este. Y Pikachu también. Claro. Ah, bueno. No, no, no lo veo. A este sí. ¿A quién te gusta? ¿Goku y cuál más? Después está Vegeta. Ah, Vegetta. Trunks. ¿Vegeta es rey, Drago? No sé quiénes son. ¿Vegeta? ¿Vegeta se llama? No, Vegetta le digo. Claro. Vegetta, Vegetta. Igual ya tiene muchas temporadas, ni siquiera hoy por... ¿Y Massinger? Ahí va. ¿Y Afrodita? No, no, no. ¿Sabés lo que era? Muy viejo para él. Massinger, el robot se manejaba de arriba, de la cabeza. Claro. Y Afrodita, que era como la mujer de Massinger, disparaba cohetes. Claro. ¿No lo viste? No, no, la verdad no. Pero este sí porque, bueno, me interesó, lo vi en YouTube y me enganché viendo. Busca Massinger. Massinger. Te morís. Ok. Lo voy a buscar, ¿eh? Vamos. Preparado. Muy bien. Listo, Antunes. Preparado. Dale.